La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Vamos a tocar ahorita por los zonas tradicionales Para que vayan entrando en calor Y ya enseguida vamos a tocar unas bonitas zonas Pues que están bonitas, ¿no? Quiero presentar antes de continuar No presenté al grupo Desgraciadamente, no sé si vieron Por ahí los promocionales Traemos un arpa Se nos cayó cuando venimos el otro No, no es cierto No pudo venir la compañera Ni el compañero del arpa En esta ocasión Pues no quita mucho Ni le sabe, pero No, sí, sí tiene una entrevista con el arpa Pero voy a presentar a Juan Carlos Bello Que nos acompaña hoy Acaba de mencionar que Juan Carlos Es un maestro de danza Muy amigo mío Que no forma parte de la agrupación Sin embargo, se está fletando El chavo de tocar con nosotros No lo hace nada mal Entonces le pedimos el apoyo para tocar Y, pues nada Un aplauso para él Porque es rica, también Él va a darle caída mañana Y pasado Quién sabe que no nos inviten otra vez En la vihuela Con segunda voz Segunda vihuela Tenemos a Manuel Campos Primo Primo de su servidor Somos de bien cerquita Tuvimos como tres casas Y su servidor, Pedro Morales Conformamos esta noche El Grupo Claudio Antis Otro bonito sonda en Daño Sando Papa de Roma Muy bonito, muy querido Por lo tanto, siempre lo piden Está bien difícil de cantar Pero ahí va Agua para los tranqueros, ¿no? Agua para los tranqueros, ¿no? Buscando Papa de Roma Como tú sientes ama ¿Y qué le dan? ¿Por qué los enamorados Vivanos sientes ama ¿Y qué le dan? El Santo Papa de Roma Como tú sientes ama ¿Y qué le dan? Que los enamorados Vivanos sientes ama ¿Y qué le dan? ¡Ay, qué le dan! Samba, hay, qué le dan! Que los enamorados Vivanos sientes ama ¿Y qué le dan? ¡Ay, qué le dan! Samba, hay, qué le dan! De tu casa a la mía son mis paseos, ama y que le dan De casarme contigo son mis deseos, ama y que le dan De tu casa a la mía son mis paseos, ama y que le dan De casarme contigo son mis deseos, ama y que le dan Ay que le dan, samba y que le dan De casarme contigo son mis deseos, ama y que le dan Ay que le dan, samba y que le dan De casarme contigo son mis deseos, ama y que le dan ... ... Corazón de avellana, pico de almendra, zamba, y que le dan? ... Manzana colorada, quien te comiera zamba, y que le dan? ... Corazón de avellana, pico de almendra, zamba, y que le dan? Manzana colorada que te comiera samba y que le da Con esta y no más esta me voy pasando samba y que le da Mañana nos veremos siempre cantando samba y que le da Con este mamá cesta me voy pasando samba, elwidá Mariano nos veremos siempre y cantando samba, el Molildá Ay, screameda, samba elinka Mariano nos veremos siempre y cantando samba, elgueiloda Ay, engineered, samba el tellement Mariano nos veremos siempre y cantando samba elencereda Gracias ¡Vámonos!